sean bienvenidos una vez más a turbofoston yo soy chad y este es otro rando viernes muchachos pero antes si vienes de una red social muchachos si vienes allá de facebook de instagram de tiktok estábamos esperando demonios aquí estábamos al pendiente a ver a qué hora llega a ver aquí ya vio el vídeo hace rato y no ha llegado aquí está este es el canal perteneciente a las cuentas de turbofoston muchachos bienvenidos qué buena onda suscríbete ya que estás por ahí y pues ya te estamos viendo no te estamos este siguiendo la nota muchachos para que ustedes también aquí estén viendo este canalito muchachos y qué es esto dirán ustedes hoy es viernes hoy es día que de como el nombre lo indica rando viernes muchachos esta sección que nos inventamos nada más para jugar jueguillos pedorros aquí la tenemos en este caso tenemos un juego que se llama golazo soccer soccer league que es una especie de mezcla muchachos de esos jueguillos de antes de esos este jueguitos de maquinitas de soccer con un toque más más o menos artístico por así decirlo de de los super campeones son andas y tiros golpes no había faltas todas esas cosas muchachos ya lo verán ya lo verán por lo pronto nos vamos a rifar en este rando viernes una copa internacional que viene siendo la copa de un mundo donde nos vamos a ser campeones aquí el problema es con qué equipo vamos a ser campeones porque me está argentina está méxico también muchas por acá pueden verlo méxico pero ya está aburrido está cuando siempre con méxico aparte vamos a vamos a cambiarle mucho está uruguay está estados unidos venezuela argentina bolivia todos esos muchachos vamos a intentar ganar con jamaica como demonios no vamos a ver la alineación está crisis es might en la portería donovan pierre desmont saint rich dave lenvi western barlon gainer y cristo da terra ese carnal de ser como brasileiro que se vamos a ganar con jamaica jamaica con todo demonios esta va a ser la primera vez que va a estar al full en un mundial y lo va a ganar muchos no va a ganar vamos a ver el grupo muchachos parece ser el grupo de la muerte no porque tenemos a bélgica en primer lugar a sur corea muchachos corea del sur a islandia que es nuestro próximo rival y jamaica la poderosísima selección de jamaica demonios a demostrar de que está hecha de que está hecha ante el mundo vamos a cambiar nuestro informe si se puede si se puede está más bonito este venga jamaica con todo con todo muchachos ya llegamos a inaugurar muchachos esta esta copa mundial el cual nos vamos a rifar el primer el primerísimo partido contra la selección de islandia nuestro entrenador cadiri y cagu se siente se ve confiado aunque está diciendo que no se ve confiado dice como podemos ganar esto y por el otro lado tenemos el entrenador bu jonathan que se ve como que que dijeron de este lado que dijeron del otro y mira nada más y que empieza el partido como arrancando tres montanzas para donovan pierre lleva la pelota se lleva como a 15 tiene 8 ahí todos lo están siguiendo bien nada más está haciendo la jugada de su vida ya se cansó ya se cansó de morris y eso es con lo que vamos a estar lidiando con el equipo haba equino por qué buen cabezazo que la mandó hasta el otro lado de la vida demonios así que la vamos para desmontes desmontes abre muchacho para donovan pierre que hace rato se estaba haciendo una jugada impresionante mirada más no se le quita el tiro el tiro el tiro portero en el fondo porque no sigues tu compañero demonios si ahí la tenía a la donovan otra vez que era su gol de varios jamaica se está este está estrenando mira nada más rompiendo la sequía en los mundiales ahí baja man que viene a la toma la como no el portero se tapó la carita dijo no no me vaya a reventar aquí porque soy muy guapo y ni modo que no viva de mi aspecto muchachos ahora sí la abre para donovan pierre el autor del gol la lleva puede ser puede ser ahí la quita la quita manda el centrito el monte cerca de desmontes muchachos que están haciendo el partido de su vida mira nada más he hecho una chilenita y perfecta ya tiene un power up pues muchachos me olvidó decirle que hay power up es aquí tanto de velocidad como de fuerza o también de disparo y se van activando depende lo que hagan los goles que metas o también que tanto te la apliquen ahí los rivales a estantero pierre muchacho pierre andas muy activo antes no te vas a lesionar porque eres la estrella de este equipo está otra vez pierre ya lleva tranquilo ya la lleva tranquilo porque sabe que aquí jamás que por el comer a estado con pierre tomó el balón dijo espérame tantito aquí la cosa es calmada la llevo por aquí por allá sus taquitos rosas y mete el tiro el mero ángulo vela recoger la pelota del fondo de la red le dice el portero islandés rositas amaya que por hacer historia por hacer historia muchachos es que era muy fácil de repente agarrar argentina o agarrar brasil o italia mira pierre mira pierre mira pierre anda haciendo la suya anda haciendo la suya como crees que fallaste eso muchacho la tenía solita el arco vencido no había portero el portero nada dan una vuelta quién sabe por dónde y el jamá aquí lo dice vamos ganando muchachos vamos ganando que nos van a hacer los islandeses dime nada no tiene atoll no lleva no me toquen a donovan a pierre no me toquen a donovan vieja entonces el juego muchachos se pueden dar cuenta que la estética como les decía era un poco onda onda super campeones otra vez pierre piercillo piercillo eso donovan donovan saca el portero saca el portero y está al camarón quien más que donovan pierre que ahí toma la pelota se lleva el portero el portero se está trabando ahí no sabe qué hacer con su vida y ya se aventó pues nada más para adornar la foto porque el tercero jamaiquino era inevitable inevitable y va pierre ya vio a su compañero ya vio a su compañero ahí van del centro ahí sí salió el portero dijo no ya que metan este gol ya me iría humillado a mi casa así que con este resultado igual el equipo islandés se queda afuera de la siguiente ronda es muy temprano para decir eso pero 33 goles en contra es bastante decisivo muchachos ya nada más mil pases mil tiros a puerta dos entradas ningún saque de esquina porque esos son del diablo muchachos continuamos con el siguiente partido que jamaica va a ser historia ya llegamos muchachos al segundo partido de esta fase de grupos jamaica contra corea del sur cadiri y cago está felices y simo al principio nada como de hay quien sabe qué va a pasar ojalá no nos madren muy feo pero ahora tiene todos los sueños ahí por delante demonios contra la república de corea con su entrenador entrenador jiman jiman liga bueno está genial muchachos corea debo decirles que perdió en el partido anterior contra bélgica así que el partido este pinta para que o corea salga que muestre las garras o algo así pero no no a quien tenemos a quien tenemos quién es quién es quién es pero nada más de jamaica muchachos mira nada más cómo se mueve y ahí la llevaba perfectamente era de nuevo no 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 este no es como crees este es el loco mira mira se metió el gol solo ya nada más era desmond muchachos desmond uno a cero demonios jamaica está viviendo el sueño por poquito la andaban madrugando pero bonito al portero muchachos en una de esas ahí se quedaba ahí se quedaba muchachos aquí como les dije es como súper campeón muchachos está voy a andar repasando aquí mi vida en lo que voy a tirar así como si y ese día tenía todo el balón para mí y voy a rifarme y ahí está desmond culoso nada más rifándose un bailongo la tuvo desde ahí fue a pelearla porque hay como que le entró ahí no sé la ceguera no la vio bien pero hay un chacalaca un terazo que va directamente al ángulo del equipo coreano que ya se están despidiendo ya están despidiendo imagínense ya acumulan cinco goles en contra en ningún punto muchachos no ya había pierre ya había pierre ya había pierre esta puede ser esta puede ser por poquito estuvo cerca el 3 a 0 pero ahí estaba el portero kim joe ju o algo así ahí está es un gol este partido así como el anterior fue de pierre este partidos de desmond miran como roba la pelota y pudo pudo mover con pierre pero estaba en fuera de lugar que no existen tampoco y el portero no ayuda nada el portero no me ayudes equipo jamaiquino yo creo que se siente un poquito este abrumado por el éxito ni ellos sabían que iba a pasar pero la pierre donovan pierre donovan pierre hace una pintilla bien nada más cerca la bala por poquito ahí la tenía les digo que pierre anda en un plan grande de modo dios muchachos ya subió en el fifa ya tiene ahí su cartita y como en noventa y tantos de puntos bien así que sigue burlando sigue burlando ahí está el tiro golazo se los dije 94 94 creo que cristiano rando tiene como 97 nada más si o mil quien sabe para esta pie está donovan mira nada más como dio la vuelta nada ahora si el portero se aventó de forma adecuada pero era imposible que la tocara siquiera un tiro de donovan pierre jamaica necesita descansar es el mejor equipo de latinoamérica al menos en este punto la vida real como está y otra vez pierre golazo ese ya la tiene medida ya la tiene medida muchachos este partido se acabó desde la primera parte pero el equipo jamaiquino no deja de apretar demonios y eso es lo que hace un equipo grande muchachos no subestimar al rival ni porque tenga uno ni porque tenga dos ni porque tenga tres goles en contra tienes que seguir atacando demonios ahí está otra vez así le pasó por ejemplo a brasil con alemania y está buen esto no el muchacho no muchacho tú no eres el tigre tú no eres el tigre pero se agradece el intento se agradece el intento ahí está están pasando mira nada más desmond 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 ahí le hizo un saltito le hizo un saltito bonito golazo sacó al portero a dar una vuelta se sentía como que en tumidón de las piernas y dijo mente vamos a correr vamos a correr de hecho se dan cuenta la la el estilo que traen los porteros es con pants muy como benji price muchachos no sé no tengo ni idea de cómo se llaman japonés muchachos espero que sí sea benji porque si no estaría muy decepcionado vámonos vamos está acabando está acabando estoy está ahora ambos que esto se acabó es el último ya es que pobrecillos de los coreanos ya están pidiendo la hora diciendo a qué hora se acaba esto por favor muchachos a qué hora se acaba señor ya esto es una masacre y te agregaron cuatro minutos nombre nombre con razón con razón yo también estaría enojado hasta que le sale la jugada al equipo coreano mira nada más se burla uno se burla otro tiene el tiro se confió richi se confió richi y es que richi dice vamos 7-1 que chingados va a ser eso muchacho póngale hielito dicen y se acabó el partido muchachos el segundo partido de esta primera ronda vámonos ese cadir y cago muchachos nuestro nuestro este entrenador anda feliz anda haciendo apuestas por todos lados muchachos se los aseguro porque esto no va a volver a suceder demonios y aquí estamos muchachos con el grupo a de esta copa internacional muchachos como pueden ver jamaica lo más alto la mejor selección del caribe y de américa muchachos jamaica hay que decir con seis puntos dos ganados cero perdido cero empates en el caso de bélgica que era quien venía ahí atrasito lleva un un este una victoria un uno perdido contra islandia nada más si cero están 3-3 muchachos y de repente jamaica aquí todo 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 puede pasar todo puede pasar es un resultado engañoso porque si de por ahí bélgica gana e islanda también nos vamos al demonio así es que vamos a echarle ganas para ganarle a los belgos o belgas o lo como se les diga aquí estamos muchachos aquí estamos en este tercer partido que se juega mucho parece que no pero se juega mucho venga pierre lo dejan solito dejan solito lo dejan solito pierdo pues déjalo solo se los dije primera jugada y donogón el tigre pierde y se presta presta mira nada más este estilacho vieron su barbita demonios eso solamente se vuelve un tigre mira el portero dijo no es que ya lo reconoció vio los resúmenes de los partidos y dije apenas pasaron dos minutos y bóndale vacunado por pierre ahí está otra vez quien controla la pelota anda el full se puede quitar a uno eso se lo quita ahí está dásela compañero compañero gol pierre el mejor jugador de la historia y tiene el número 12 no es no es acá este goloso que digan no a mí el 10 por favor señor porque yo soy el mejor jugador de tu equipo no 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 el 2 muchachos el 2 porque solamente sabe que el número 1 en su lista es solamente jesucristo por eso él es el 2 muchachos ahí está el equipo belga anda con todo anda queriendo pero ahí está mira nada más mira le rompieron por el tobillo muchachos porque sí sí se dolió venga pierre remata la papá remata la uuuh por poquito hubo muchos golpes hubo ahí picadas de ombligo hubo de todo en esa área muchachos aguas que la lleva el equipo belga la tiene ahí desde ahí la porque intentan puras bombitas saben la debilidad del buen richie eh uuuh vámonos ahí está quien la lleva ahora winston a chinga hey un momento porque richie ahora está aquí en la delantera el cabrón jajaja cristo de aterra ah no ahí está ay wey me había espantado pues yo dije por qué rayos le apreté ahí decía wow muchachos tengo mucho miedo no sé qué está pasando ah ahí está ah el portero es cliches mate yo yo pensando que mira 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 qué demonios hombros ya ahí está yo pensando que richie era el portero que idiota ay pero qué idiota qué tonto muchachos de monos ahí está vamos a quitarnos lo tonto con un golazo venga por poquito pero qué idiota tigre tigre confiamos en ti tigre en ti confiamos ahí la tiene venga hazla tú solito portero en el fondo porterísimo porterísimo entrando con todo mira desde ahí ahí está el remate está el remate como no y viene desde atrás mira ahí se dio una vuelta el gainer dijo espérame tantito déjame déjame que me vean las cámaras no está que no oh demonios oye qué buena potencia tiene este canal hasta el tigre se quedó como what tú de dónde sacaste ese tiro mijo tú eres defensa papi tú eres como bruce o como ralph en los supercampeones miramos portero en el fondo por tanto en el fondo está acabando el partido solamente quedan diez minutitos supercampeones el tigre el tigre la lleva sabe que ya se está se están saboreando los semifinales ahí está digo los cuartos de final y ahí está el gol por fin el que le da tranquilidad y le da toda esa calma al tigre dijo a ver pero me tantito ya falle mucho sabe inténtalo tú y ahí está el gol ahí está el gol los dos festejamos igual y al minuto 86 3 a 0 jamaica se está acercando a lo que viene siendo muchachos los cuartos de final o no sé si a un octavos o algo así pero se están acercando a una fase histórica muchachos tan solo está en el mundial ya es histórico ahí está el pierre ahí va pierre tiene todo un ratito tiene un ratito cinco minutos para mover las cinco minutos esto puede se la va a meter desde ahí y si la andaba pescando se golazo madrugaron al portero que esto esto en la vida real muchacha esto sería falta porque el portero rechillón y nada más ayer había soltado llegó este carnal golazo legal y vámonos con todo eliminando a bélgica al parecer porque bueno quizá como queda el otro partido y se acabó el partido entra jamaica como primer lugar a la siguiente ronda mira el entrenador de bélgica ya hay como chingado pudimos perder y ya cadir y muchachos disfrutando de todo este espectáculo diciendo que a ver quiero que escuchar mi nombre cadir y cabrón vamos muchachos a la siguiente ronda jamaica va con todo ya que estamos de vuelta muchachos en esto que son las eliminatorias hacia hacia el campeonato muchas a buscar la copa demonios y como pueden ver totalmente realista está esta onda muchachos como pueden ver pasó corea del sur dejó dejó eliminado a islandia y nosotros a bélgica así es que lo más real del mundo vamos con este arabia saudita en los octavos de final muchachos y vamos a dar todo de nosotros todo de nosotros del equipo jamaiquino jamaiquino forever bob marley vives en nuestros corazones arabia saudita con gerard lemberton que su cara de sus semblantes como de no sé qué estamos haciendo aquí cadiri también no sabe qué está haciendo aquí pero pues ya estamos así que se pinta un partido bastante interesante para el equipo jamaiquino y así avance de ronda esta puede ser está el primero nada dice ya vi tus vídeos tigre he visto tus vídeos y en este momento yo tengo soy soy tu tu este kriptonita mucho soy verdaderamente tu kriptonita y está el tiro remate hoy pasó cerquísima nosotros cantando victoria dijo nada nada y que 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 aquí está el remate el tiro y mucha vista le pone este carnalito pero si cambiamos de aire y es que ve el portero el portero a ver cómo se llama portero es el mike chingo ya dejas de regalar el maldito balón mira nada más mira nada más tres tiros ahí directitos de bolsa de estado y hoy por ejemplo tienen totalmente estudiado el equipo jamaquino que es la revelación del torneo pero esta pierna se la quita o dónde vas pues anda metiendo es que el control mental de pierre muchos no saben que una de sus técnicas es esa controlar mentalmente al rival como no y ahí está pero otra vez está pero otra vez si no vean muy demonios porterísimo en el fondo demonios ahí cubriendo todas las posibilidades de que pierre anote uno de sus maravillosos goles de los cuales ya estamos acostumbrados forma pierre pierre asuna una te pedimos muchachos una te pedimos y esta puede ser esta bomba culoso como no era cuestión de tiempo para que el buen pierre el tigre tomar el balón ahí se levantará una barrida impresionante y con una potencia la pusiera en el fondo de la red muchachos uno a cero el primer tiempo 36 minutos le costó al equipo jamaiquino ponerse en ventaja y ahí está con western ahora present se hizo solo se hizo solo pero él puede también ahí está el tiro desde ahí y le encanta el drama venga richie richie tú eres tranquilo muchachos pero darle bien dale bien y nos van a amadrear el jugador árabe demonios dice ya me cansé de fallar ya me cansé de hacerla a ver otro tiro a ver si este si entra mira nada más mira nada más uno a uno muchachos y esto se le complica jamaica a ver si ya dejan de estar de soberbios aquí la tiene el tigre el tigre va tranquilito nada y vienen ahí vienen todos ahí vienen todos venga 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 el tigre venga el tigre o eso parecía parecía un jalón ilegal lástima que aquí no hay nada ilegal ahí está richie o no es cierto era el tigre muchachos que golazo que golazo dicen aguántense tantito el número 2 del mundo dice espérame un momento que ahorita te arreglo este desmice ahí está muchachos que golazo que golazo muchachos dejando ahí en ridículo el gol que acaba de hacer el equipo árabe muchachos se nos estaba viniendo la noche se nos estaba viniendo todo el teatrito encima pero ahí está ya saben quién ya saben quién está ahí muchachos el mesías sólo quedan cuatro minutos cuatro minutitos se acaba el partido nada 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 y era ahí un poquito falló falló un poquito te metes al centro papal hoyo que te metes al centro que nada nadie en serio bueno el solo tiene que ser ahí está la tuvo que hacer solo dijo a ver muchachos quien me apoya y esos cuatro ya estaban cansados andaban en media cancha como si nada y él dijo espérame yo yo solito puedo vámonos ahí está y la pone en la esquinita muchachos valorar 3 a 0 y quitarnos así el sustote que traíamos de que arabia nos andaba nos andaba dando pero cuello muchachos acaba el partido y avanzamos el entrenador sabe sabe que no tenían oportunidad para nada pero cadini no se la cree no se la cree no sabe si está en un sueño no sabe si de repente se resbaló en los vestidores y todo esto es parte de su imaginación no lo sabremos muchachos hasta que avancemos más en este torneo quédense en este rando viernes muchachos porque se viene en jamaica haciendo historia ahora sí se viene lo bueno muchachos estamos en cuartos de final y ahí se viene un rival potente muchos lo pueden ver ahí en su bigote y en su mule muchachos inglaterra nos va a poner muy difíciles las cosas como podemos ver también a este corea del sur sigue avanzando contra irlanda del otro lado tenemos a holanda contra irán irán ya saben siempre siempre anda en los primeros lugares de esta onda india también y va contra croacia muchachos vamos a ver quién avanza vamos a ver cómo va a estar la onda y esperemos en diosito que jamaica avance a la siguiente ronda ajala baraja muchachos tenemos la misma cara que el entrenador inglés graham lord hay demonios mira nada más parece como a trump pero pelón más o menos venga vámonos que no perdamos tiempo porque la llama de jamaica podría hacer que se extinga además está nevando muchas imagínense imagínense nevando en estas tierras de inglesas vamos a este tiro hoy hoy la primera estuvo cerca pegó en el poste y afuera el equipo inglés se quedó como el jamaica juega al fútbol demonios me hubieran avisado si supieran que méxico se los enfrenta cada cada tiempo ahí está la tiene el tiro perfectamente el portero jamaquino que en este momento no me acuerdo de su nombre nos pegó en el poste y ahí le estaba quedando perfecto al jugador inglés mira nada más ahí viene el tigre venga tigre venga tigre sácalas de ahí mira esa ya las tenía medida pero el portero está muy bien acomodado y al tigre ya se me lesionó a no solamente se cansó mucho que dije aquí no hay cambios como demonios los sustituyó por poquito lo que se pueda mejor no ven nosotros venimos a divertir más o menos hoy les dije que ese juego estaba loco tiro de los supercampeones que por poco y termina atravesando al portero y todavía las gradas en nombre no hombre y era el defensa mucho el defensa venga piernas algo muchachos si esto contara por golpes en los postes muchachos iríamos como ya ganando 2 a 1 2 a 1 iríamos pero esto sólo cuentan los golas el jueguito tiene dos que tres cosillas ahí muchas ya vieron cómo se mueve el portero cuando lo enfrenta nada portero es miri es miri venga venga muchacho venga eso eso no importa la pero quítasela papá no importa muchachos no importa un fútbol con el equipo inglés se la encontró de lana que le pasó que hiciste muchacho que hiciste a quién se la estabas dando muchachos ya nada más doble poste hasta los postes nos ganaron 1 a 0 jamán que se está acabando el sueño muchachos se está acabando el sueño en este momento pierre este es un momento muy bueno del tigre para despertar ahí está puede ser puede ser otra vez solito dijo espérame tantito ese gol me despertó mira y se llevó el tigre y es pum le quedó gracias a su dios porque ese balón ya se iba muchachos dos goles fortuitos más fortuitos que con técnica pero no puede ser que golazo a ver es miri los únicos que tenías que estar al pendientes de esos tiros mira nada más lo bombeo como dios y todo lo comiste con todo y papas de los jugadores y patatas digo para que me entiendan a unos venga pierre hasta una magia hasta una magia de amor está perdido todos a veces que se dice dice pierre nos está donde están donde están mis jugadores venga está está venga pierre en la piel haz la tuya haz lo tuyo y y y y por poco y su jugador le quita la gloria demonios mirar además ahí podemos ver la repetición como pierre la lleva se saca al portero se quita la defensa y el jugador dicen no quiero que la pongas mejor wey por poquito 2 a 2 el equipo jamá aquí no andele vámonos porque estos cuates se están tan finos venga pierre venga pierre hazla hazla papaló y hazla papaló afuera nerviosito nada saques al demonio ya te conozco corre canal corre 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 eso ay wey ay venga richi la última jugada quedan cuatro minutos y ya la perdieron ya la perdieron demonios ahí está el remate los ingleses están poniendo locos 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 y y se está acabando esto se acabó y se vienen los penales muchachos se vienen los penales para dónde y por qué para dónde y por qué fallaron fallaron venga venga el equipo inglés viene el tiro no al centro al centro la puso tantito venga ahí está el tiro como crees falló jamaica muchachos el sueño se está acabando el sueño se está acabando para dónde no no me digas que el sueño de todo una isla demonios o no sé qué rayos sea se va a acabar en unos malditos penales muchachos no me digas no me digas no me digas y ya nos fuimos ya nos vamos tenemos que parar este si no se acaba esto si no se acaba esto se acabó muchachos hemos sido eliminados cadena está feliz de la maldita vida demonios porque nos eliminaron aquí nos mandaron a la goma a demonios que 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 impotencia muchachos pierre anduvo mal anduvo saladón es porque hacía frío es lo que yo me temo muchachos muchachos hasta que ha llegado este rando viernes bastante bastante chido el jueguito la verdad está muy entretenido como pudieron haber visto muchos de los goles se logran bastante fácil aunque en este último partido el portero estuvo cañoncísimo estuvo cañoncísimo muchachos y no lo pudimos vencer ni con nuestras mejores jugadas muy buen juego muchachos les repito se llama golazo soccer league lo pueden encontrar en steam creo que también está para algunas consolillas por ahí la verdad no tengo bien el dato en este momento pero ya lo pondré si si es así muchachos por lo pronto aquí terminamos este rando viernes que estuvo bastante emocionante en la narración a cada minuto a cada minuto fue como una hora de estar hablando como locos muchachos lamento no poder haber llegado a la final hubiera estado genial que hubiéramos campeonado que hubiéramos coronado a la isla jamaiquina pero no se puede todo en esta vida muchachos por lo pronto si llegaron hasta este punto consideren suscribirse y darle un gran like a este vídeo si algo lo más mínimo les gustó si te quedaste en todo el vídeo que genial muchachos bienvenido te lo dije desde el principio aquí tenemos muchos vídeos aquí tenemos muchas cosas y también cosas por venir así es que si están suscritos se van a enterar de todas esas cosas muchachos yo me despido este síganos en las redes sociales ahí estamos en en facebook instagram y tiktok también es donde estamos metiéndole más presión muchachos así es que que tengan muy bonito fin de semana yo los veré el lunes o entre semana porque ya ven que andamos ahí y regularzones pero pues es por un buen motivo muchachos si es que yo me voy cuídense mucho que tengan bonito fin de semana yo soy chad bye